El principal reto es dar muy buenas noticias a la gente de Castilla-La Mancha y a esta región. Yo creo que el proyecto que ha presentado el presidente, tanto en el debate de investidura como hoy, además con algunas claves de cómo es este gobierno, cómo se comporta, cómo se trabaja con la gente, de la mano de la ciudadanía, de los colectivos, de empresarios, de trabajadores, y sobre todo poner en marcha todo ese proyecto, todas esas medidas que ha anunciado en el debate y hacerlo además de una manera muy cercana y, como digo, de buenas noticias. Afrontaremos las dificultades cuando tengan que venir, pero lo haremos con mucha dedicación y sobre todo intentar hacerlo de la manera que menos problemas supongan a los ciudadanos. Así que ese es el principal reto para mí. Sí, bueno, el presidente Emiliano García Páez se caracteriza por ser una persona de consenso, de hablar, de hablar con todo el mundo, incluso hablar cuando tenemos mayoría absoluta y consensuar y pactar las cosas. Y no va a ser de otra manera diferente. Hay gobiernos ahora que serán de otros partidos políticos en instituciones importantes, pero no por eso vamos a dejar de atender a los ciudadanos de cada pueblo y de cada rincón de esta ciudad. Y por supuesto, claro, habrá que acordar cuando se tiene mayoría y cuando no se tiene.